Muy buenas tardes, le habla Egate Estrella Gitana. Miren, estoy enseñando lo que tengo en el ritual de cómo traer una persona a su casa con yemayá. Le estoy enseñando porque no se miro muy bien en la otra película, que es lo que tengo en la mesa. Tengo una fotografía de la persona que necesitaba traer. Tengo cigarro, tengo agua de mar azul. Tengo la veladora representando a la diosa y al dios. Tengo la veladora de yemayá con su nombre, con su número y con unos símbolos mágicos. Tengo agua de río, tengo incienso, tengo mi atame, mi pequeño atame. Es todo lo que tengo en el altar. Lo que eché a quemar aquí, en esta olla de las brujas, fue la dirección y el nombre y apellido de la persona. Para que así todo a maleficio que ella pudiera tener desapareciera con el fuego. Y pueda yo traer a su casa con su esposo y con sus hijos a esta mujer. Yo sé que ustedes han mirado el ritual, pero claro, no se miraba exactamente que era todo lo que tenía en la mesa. La fotografía quedó totalmente cubierta de ceniza de lo que yo tenía en el caldero. Yo os pido sus bendiciones y le doy muchísimas gracias. Este ritual es con yemayá, no es con Magdalena. Magdalena es mi bruja asistente que me representa, representa, es mi brujita que representa el poder de la magia. Eso nada más. Pero yemayá la tiró contra el piso porque este ritual parece que ella quiso mostrarles que es de ella, no de Magdalena. Pero Magdalena solamente representa lo que es la magia. Esto que ustedes ven aquí es una oración que yo hice. También eso que esparcí era cascarrilla, lo que esparcí alrededor de todo el altar. Así que aquí está mi incensario para el humo, aquí está mi incienso hecho por mí, mi caldero. Y es todo lo que les quiero mostrar para que ustedes sepan qué es lo que necesitan para hacer este ritual. Que los dioses me los bendiga y muchísimas gracias por atenderme una vez más. Esta es Egate, Estrella Gitana, para ustedes y para el mundo con el ritual, cómo traer una persona que abandonó a su esposo a su casa. Muchísimas gracias. Y créanme que va a regresar. Le aseguro que este ritual es más que suficiente para que esa mujer hoy mismo regrese a su casa. Al menos, menos de siete días debe de estar en su casa, que es el número de yemayá. Así que yo os pido a yemayá que lo máximo se tarde hoy mismo o tres días. Pero si ella quiere esperar su número, que son los siete, muy bien hecho por ella. Que los dioses me los bendiga. Hasta luego. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más.